Mi nombre es Ofelia Marín Márquez. El nombre del taller es Artesanías Pylodendron. Estamos ubicados en el barrio San José, en el municipio de Finlandia, Jundigo. Como pueden observar, con esta variedad de bucos que se encuentran acá, elaboramos lo que son lámparas, jarrones, bandejas. Todo lo que tiene que ver con la decoración del hogar. Ya que por tradición, la cestería de Finlandia lleva más de 150 años, en las cuales los artesanos de acá del municipio elaboramos artesanías en variedad de bucos. ¡Gracias! 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 William Alfonso Hernández, Leighton, taller artesanal. Nuestro taller está ubicado en Armenia, en la salida para Pereira. Realizamos productos hechos a mano, en la técnica de calado, tallado y taponado. Productos elaborados todos en madera, representando la naturaleza de la región. Esta es una empresa familiar, la creó mi papá hace 48 años. Actualmente trabajamos los cuatro hermanos. Nos colaboran nuestras cuñadas, dos cuñadas y mi madre. ¡Gracias! 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 Con los... con la oferta turística del departamento, con los hoteles, con las fincas turísticas. Nosotros queremos que el proyecto de turismo experiencial continúe, para nosotros poder brindarle a los turistas un momento de esparcimiento, de recordación, de que ellos puedan venir a elaborar un producto con nosotros, que eso le quede como una vivencia para toda la vida. Que les traiga un... que les traiga un recuerdo, una nostalgia, algo... 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 algo grato para ellos y para nosotros también. ¡Gracias! 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 A mi nombre, soy Soraya Collazos. Nuestro taller se llama Quimbayas productos artesanales. Y estamos ubicados en el barrio Las Orquídeas, vía Panaca. También estamos en la aldea de Quimpaya y en Panaca, en la calle Real. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!